Doña María La Malaeña Josefa y la Tía Juana En el portal de Belén Hay estrellas, sol y luna La Virgen y San José Y el Niño Dios en la cuna Son varios de envergo pa' pasar aucar La harina tostada pa' la pobria En el portal de Belén La Malaeña Josefa y la Tía Juana Señora Doña María Yo vengo de allá muy lejos Hoy sí a su niñito le traigo Un parcito de conejos A varios de envergo pa' pasar aucar La harina tostada pa' la pobriana En el cabo de Belén Con mi taita y mi mamara Ella posenta y la Tía Juana Con mi taita y mi mamara Ya viven este en un piso Altyazía de la Cámara En el Eldad de la Cámara Nßeo y mi taita y mi mamara